Bienvenidos a otro video de su canal La Liga y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del MLB con algo especial, los 5 secretos mejores guardados que poca gente conoce sobre el béisbol, vamos ya. Comencemos con algunos secretos de la historia, ustedes sabían que en el 1880 se jugó un partido sin árbitro, si y el resultado fue una batalla campal, en este peculiar encuentro tuvo lugar entre los equipos de Brooklyn Atlantics y Cincinnati Reds, en ese entonces no habían árbitros y los jugadores tenían que resolver lo suyo por sí mismos, pero aquí viene la parte realmente emocionante, después de una jugada polémica, los ánimos se encendieron y se desató una verdadera batalla campal en el campo de juego, jugadores, fanáticos, todo el mundo se involucraron en el caos, transformando lo que era un juego amistoso en un espectáculo fuera de control. Este incidente llevó a la implementación gradual de los árbitros oficiales en los juegos de béisbol, una medida que, como podemos imaginar, contribuyó grandemente a mantener la paz en el diamante. Ahora hablemos de las reglas poco conocidas, ustedes sabían que hay una regla llamada la regla K, eso es una norma que favorece el lanzador, la regla K es un término que se utiliza cuando un lanzador logra punchar un bateador, pero lo que muchos desconocen es que la letra K tiene un significado muy específico. Ustedes aún no se han preguntado por qué utilizamos la letra K para representar los ponches, y es que en el 1880, Henry Chadwick quería simplificar sus anotaciones y decidió utilizar la letra K, es la última letra de la palabra strike, que es ponche en inglés, y así representa a los ponches en su estadística. Pasemos a secretos sobre equipos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los medias rojas de Boston se llaman así? La respuesta es más interesante de lo que piensa. Fíjense, la historia comienza en 1901, cuando el equipo de Boston se encontraba en pleno proceso de cambio de nombre. Taylor, originalmente conocido como los Pilgrims, la gerencia estaba buscando algo que representara mejor la esencia del equipo, y gracias a Dios que lo hicieron. Entonces, cuando el propietario del equipo, John Taylor, propuso el nombre de Red Socks, medias rojas, que hace honor a las antiguas calcetas rojas que formaban parte del uniforme del equipo. Pero aquí viene lo interesante. Taylor tomó la decisión de deletear socks de una manera inusual, utilizando una única de la X, en lugar de la forma convencional con dos X. Esta elección única se convirtió en una característica distintiva del nombre del equipo. Y así nacieron los rexas. La singularidad en la ortografía le añade un toque especial que hasta el día de hoy se ha convertido en un símbolo icónico del equipo de Boston. Ahora vamos a pasar con los héroes olvidados. Vamos a profundizar en la fascinante historia de Bill James, un hombre cuyo impacto en el béisbol va más allá del campo de juego. Bill James, nacido en el 1949, no era un lanzador de béisbol, sino un apasionado seguidor del juego. En la década del 70, comenzó a cuestionar las estadísticas tradicionales y buscó forma más efectiva de medir el rendimiento de los jugadores. La obra más influyente de James fue The Bill James Baseball Abstract, que se publicó por primera vez en el 1977, y esto marcó el inicio de una nueva era en el análisis del béisbol. En este libro, James introdujo conceptos y métricas que desafiaron las convenciones establecidas. Uno de los conceptos claves de James fue el runs created, que son las carreras creadas, una métrica que intenta cuantificar la producción ofensiva de un jugador de manera más completa que las estadísticas tradicionales como el promedio de bateo y las carreras impulsadas. Además, James abogó por el uso de estadísticas avanzadas para evaluar la efectividad de los pitchers, así como el whip, que todos conocemos hoy en día como las bases por bolas más hits por entradas lanzadas, y el FIP, que es el fielding independent pitching. Estas métricas proporcionan una visión más precisa del rendimiento de los lanzadores. Ahora vamos a pasar con momentos insólitos. Vamos a un momento un poquito raro. En el 1976, el lanzador Joy Necroft fue atrapado con un limador de uñas en el bolsillo durante un juego. ¿Cuál era el objetivo? Modificar la pelota para obtener más efecto. Sin embargo, cuando los árbitros se dieron cuenta, la situación se volvió más cómica que otra cosa. Y si pensaban que en un partido sin árbitro era insólito. En 1884, los Detroit Wolverines se enfrentaron a los Buffalo Bissons, en un juego donde se declaró una huelga de los jugadores, y el resultado fue un partido que nunca concluyó oficialmente y quedó registrado como un empate. Y ahí están, los ciclos secretos mejores guardados del MLB que probablemente no conocía. Ahora déjame en los comentarios cuál te sorprendió más y cuál otro dato interesante conoces tú que los puede compartir con nosotros. No olvides suscribirte para más contenido exclusivo de béisbol y nos vemos en el próximo video.